Diálogos entre igualas. Diálogos. Te lo voy a dedicar, te lo voy a dedicar. ¡Volvimos! ¡Volvimos! Que esto ya no iba a pasar, se equivoca. Que si habían desecho de nosotros, aquí estamos otra vez. Que nos fuimos para la sala y allá nos quedamos, no. Que se nos va la onda más que antes. Que nos dio familia, acuérdense. Exacto. Que si nos extrañaban o no nos extrañaron, no importa. Nos da igual, nos da igual, regresamos porque queremos y podemos. Y aquí estamos otra vez las tres en Diálogos entre igualas. Muy contenta de estar con ustedes, pero antes, antes de empezar, yo tengo que decirles algo. A ver, suéltelo, suéltelo. Suéltelo, suéltelo. Suéltelo, suéltelo. Ya basta, ya basta que si yo me aviento mis cinco minutos, porque yo creo que siempre están atacándome, que si yo me aviento mis cinco minutos de mi ensayo, que si ustedes van a pasar con cosas. Lo que es hacer, suposiciones, ¿verdad? Él me hizo, me dijiste, me hizo. Tengo que aclararlo de una vez. Me vio feo. Me habló golpeado. Es que me lo dijo. ¿Tú estás de acuerdo? ¿A poco no? ¿Verdad que ella de repente se pasa conmigo diciéndome que yo, que mis cinco minutos y que me tardo más y que quiero acaparar el tiempo del programa? Te lo voy a seguir diciendo, perdón. Y va a decir, estoy en mi momento de víctima. De víctima, como dicen por ahí. ¡Córtate las uñas con pan bimbo! Oye, sí. O las venas con galletas saladas. Galletas saladas. Ese es el equivalente al jarrito de tlaquepaque. ¿Jarrito de tlaquepaque? Así de que les haces así y se rompen. Los sentiditos, los sentiditos. Se despostillan. Exacto. Generación de cristal. Siempre son inocentes. No, bueno. Tenemos que verla de dónde, de dónde cortar. Porque estábamos haciendo el drama, porque son dramáticos, para tocar el tema de hoy, que es justamente eso. El victimismo. El victimismo. El hacernos, el victimizar a alguien, el que siempre tengamos como esa sensación de pérdida, de dolor, de afectación, de raspón, de llegue, de golpe. Que no la tengamos, que la queramos hacer, ¿no? Porque, pues, obviamente, a lo largo de la vida tenemos eso. El ser víctima tiene que ver con el ser negativos, con el ser pesimistas. Así como que siempre me va a caer a mí. Yo creo que tiene que ver a veces con una forma de vida, ¿no? Si alguien ya se hizo la víctima y le funcionó para un propósito, ahí se queda. Pero coinciden que puede ser desde niños. Y vamos a ver si, presentándonos, la niña víctima, Elena Guinaga. La niña víctima. Aquí la víctima soy yo, Fabiola Lara. Y la víctima del día de hoy con su drama de los cinco minutos, Mona Mesquita. Y vamos a contar. Yo creo que sí desde niños empieza, aprende uno, pero también tiene que ver por la influencia de los adultos. ¿Será? Yo digo que no. No. Porque no de nacimiento sale uno ahí todo defectuoso. O sea, naces de una manera normal. Se va haciendo uno dañoso con el transcurso del tiempo. Porque tu papá no te dice, no te enseña que seas víctima. Tú le tomas la medida a los papás. Hay unos TikToks, no sé si las habrán visto, de bebés, que está el señor con el bebé. Vamos a agarrar la iguanita como si fuera el bebé. Trae así el bebé y el papá dice, observen, observen. Y se acerca a una puerta, a una pared y le suena con su mano. Y le dice a la bebé, ay, pobrecita, no. Y la bebé, ahhh. O sea, no la tocaron, no se pegó. Pero por el sonido y porque la voz del papá le dice, pobrecita. Le empieza a papachar. Ya la niña se hace la víctima del guamazo. Sí. Eso se llama teoría comisionante de Pavlov. Ya la están enseñando. De Pavlov. Bueno, yo pienso que sí se aprende. Y yo creo que la vamos tomando o vamos haciéndonos víctimas porque nos conviene, porque queremos controlar. Porque le sacamos provecho. Es la ganancia. Queremos llamar la atención. Tenemos, lo que dices hace un ratito, que si estamos pesimistas y nuestro estado de ánimo es negativo, podemos llamar la atención de esa manera. Yo lo veo más como una forma de vida, como dice Mayita. Si te acostumbras a obtener algo haciéndote la víctima, pues va a ser tu modo de vida. Y lo vas a sacar en tus papás, lo vas a sacar en las relaciones sociales, lo vas a sacar, bueno, relaciones de tu vida cotidiana. Ajá. Familia, amigos, trabajo. O hasta tu vida romántica. Va a ser tu forma de ser. Yo hago chantaje, me hago la víctima, me tiro al piso, yo no me reo. Y entonces, pobre Fabi, ¿qué le pasa? Ya no te lo, porque se pone morada. Ya ves que me pongo morada. Sí. No la hagan enojar porque ya saben cómo se pone. Ya ven cómo se pone. Bueno, en ese sentido, en esta dinámica que hiciste, se pone víctima. Si somos tetra. De víctima, Fabiola. Vea un poquito. Y se pone Mayita a defenderla. Se suelen juntar con personas que les exacerban o las empujan y les hacen este, o les aplauden, por llamarlo de alguna manera. El victimismo. Se dejan chantajear, simplemente. ¿No? Como dijo una víctima. Las comencemos. Ahora, no quiere decir que la persona que se ponga de víctima sea una persona mala. No. Es una persona que tiene ciertas características que en su modus vivendi. Pero está buena. Ah, no. Que necesita ayuda y que tiene que resolver algo. Andá ahí cogiendo, pues. Es que volvemos al victimismo, al fin y al cabo quiere obtener un propósito. Y entonces eso entra dentro del chantaje. ¿No? Porque es mi manera de conseguir las cosas. Y ya que una persona sea chantajista, pues no está padre. Sí. Es muy usado para eso. Víctima sería como lo natural. Y el siguiente nivel que ya es con cierta maldad es hacer un chantaje. Manipular a la gente. Porque ahí si tú ya estás pidiendo algo a cambio, este, para obtenerlo, pero por un berrinche, para que no vieses a sacar algún secreto. Digamos que hay de niveles a niveles de victimistas, ¿no? Ajá. Podríamos mencionar qué características tiene alguien, o sea, por si usted en casa se siente víctima o victimario o victimista. Por si le cuadra la descripción. A nosotros, a mí me cuadraron unas, ¿eh? Nadie estamos así como exentos de que en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho la víctima. Porque nos conviene. Pero lo hemos trabajado ya, no nos quedamos ahí. Bueno, esa es la solución. ¿Recuerdas un momento en que hayas sido víctima? En que tú dijiste, ahora me hago víctima. Ah, claro. O que sí hayas sido víctima, por ejemplo. Eh, yo creo que en mi, en mi vida pasada. Cuando uno decía, por ejemplo, en el divorcio, que dices, es que me, me trató mal. Me hizo, me dijo. Es que me hizo, me dejó. Y es que ahí tenía yo mi papel de víctima y no estaba haciéndome responsable de lo que sucedía. Que esa es la, la diferencia de el, la víctima no reconoce la responsabilidad de sus actos o de sus palabras, este, y se hace la víctima. Entonces, ahí yo todavía no trabajaba esta parte de hacerme responsable de lo sucedido y le echaba la culpa al clima, al gobierno, a todo el mundo. A todo el mundo. A todo el mundo. A todo el mundo. Ahí me hacía la víctima. Bueno, y ahorita en la, ahorita que dije, que no me dejan mis cinco minutos, ¿verdad? Mis ensayos. Que no dejamos. Que quiero. Entonces, ahí me pongo en el plan de víctima. Tú, Fabi, ¿en qué momento te has puesto de víctima? No tengo como la parte, obvio que lo he hecho seguramente infinidad de veces, pero no tengo como, fíjate, eso puede ser un gran alto riesgo. Que no lo reconoce. Que no lo reconoce. Porque, en verdad, he hecho el pancho. Yo creo que hay una oportunidad. Y decir, aquí la víctima soy yo. Como mamá. Como mamá. Con los hijos. Es muy común, ¿no? Me vas a sacar canas verdes. Pero no sería la víctima, sí. Ah, bueno, sí. No, José. Me vas a sacar canas verdes. Hay gente que chantaje a los hijos. Tiene razón, ¿no? ¿Cuántas frases hay de las mamás? Que te hacen la víctima. Ajá. Pero el día que no me tengas aquí vas a llenar por mí, maldito. Exacto. Salió. Salió el tema. Me vas a dejar sola. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Te vas a ir al cine con tus amigotes. Ajá. Y me vas a dejar sola. También. Ay, hijo, te compramos esos tenis y uno anda aquí, mira, con estas cosas todas rotas ya. Pero no importa, tú eres lo primordial. Ajá. Aquí no importa que nos comamos huevito con chorizo. Tú cómate tu salmón. Pues tiene chorizo. Y aquí huevito con chorizo. Sí, sí. Yo creo que sí, sí, lo sé. Ahora que... Lo hemos hecho. Haciendo un análisis y en retrospectiva dices, ya me acordé. Ya me acordé. Ya le da. Suelta, suelta. Yo creo que si yo hacía como que el chantaje con mis papás de que si algo no era como yo quería, pues después era, ya me enojé, ahora ruégame. ¿No? Para... Ahora me tienes que contentar porque nos hicimos como así. Y entonces yo, yo sufrí. Yo soy la víctima de esta historia. Entonces ahora, ruégame para que me... Y seas uno hasta... Que yo sonría otra vez. Hasta de cara, ¿no? Y ahora te compro esto o ahora te hago el otro para que me pongan contenta otra vez. Sí, pasa que incluso las personas se disculpan, aunque ellos no tengan la responsabilidad del hecho con tal de contentar a la víctima o contentarnos de contentarnos con tal de, pues ya no hacer tanto pancho, ¿no? Porque el victimista es dramático. Esa es una de sus características. Dicen unas que, pues son pesimistas, lo mencionaste al principio, se quejan de todo. Si el clima, si el gobierno, si fulanito, si la suegra, si el marido, si el hijo, todo mundo. Y eso, exageran las cosas siendo dramáticos con la situación. Yo creo que más que... O sea, el problema no es que seas víctima, no seas víctima, sino hasta qué punto llega el drama de decir, soy víctima, pero haciendo el teatro más grande de lo que es, sino exponiendo las emociones. Entonces, a ver, acuérdense de una... Porque tenemos víctimas de un terremoto y pues ni nada. Sí, no, claro. Ah, bueno. Es que ahí la diferencia es, una víctima es como una víctima de asalto, una víctima de violencia. Que sufre un daño. Exacto. Esa es la víctima. Pero, y nos lo decimos, se hace la víctima, ¿no? Ajá. Pero aquí es la víctima y el victimista. ¿Cómo? Más bien, victimista sería... El victimario, exacto. El victimario. No, porque el victimario es el que te hace, el que te realiza el hecho para que tú seas la víctima. Cuando termine, lo vamos a incluir en la calle. Sí, el victimista. Ajá. Digamos, a vos eso, escríbenos ahí si estamos de acuerdo o no. Oye. Para hacer una plana. Nuestro invitado. Te lo juro, así viene. O sea, ¿cómo es la persona que se hace la víctima? ¿No? Es una víctima. O es un victimista. Ok. Si no sabes a quién le podemos decir que nos escribe y nos diga. Suspitas del lenguaje. Ajá. Exactamente. Suspitas del lenguaje que nos diga. Ajá, Soriano, háblanos. Porque víctima, víctima, pues es la persona que puede ser acecho de un peligro. También tiene que ver como con la duración, ¿verdad? Porque, por ejemplo. Ah, bueno, sí, claro. Puedes decir, soy víctima momentáneamente, pero hay gente que ya le saca provecho y estamos en esto de la víctima emocional, más allá de lo que definían ustedes como una víctima de un delito. Exacto. La víctima emocional que ya entendió que va por ahí y que le puede funcionar, que le puede sacar. Que le retribuyen algo. Exacto. Que tiene una ganancia secundaria y entonces, pues ahí se queda instalada. Es que esa es la, diríamos, el problema es que te vives o tu modus operandi es ser victimista. Así lo voy a poner así, victimista. Dicen, la victimiza. Yo ya lo bauticé. Para que si no mandamos la propuesta real. Incluso es victimizarse, victimizarse. Ahí te va. Ya le podemos mandar, sí, como dice. Ahí te va. Ajá. Entonces, el victimista. Y no es un sinónimo de la víctima. La víctima, pues puede ser víctima de muchas cosas. Pero cuando ya ves que te conviene y consigues cosas, ya sea manipulando o el objetivo que tú tengas por medio de esa actitud, ahí te quedas. Entonces, el problema es para la otra parte que no está en la parte del victimista, en el que dices, ¿cómo te puedes hablar con esa persona para no llegar a esa confrontación? Empezando, por ejemplo, con el ejemplo de tu hijo. No, este, mientras nosotros comamos el, en el ejemplo de tu caso de victimismo que pusimos. O bueno, pongamos el mismo, el mío, ¿no? Que digo, no, es que, este, me dicen que no mis cinco minutos y ustedes, ay, pero pues no te lo vamos a dejar. Ah, no. O sea, todas se ponen en ese plan. No me van a dejar hablar. Entonces, me altero, dramatizo y demás. Y ya me emberrincho. Ajá. Entonces, el, el, ya sea Fabi o Mayita, empezarían a decir, ¿cómo resolvemos con mona? Que ya no es en ese drama. Porque puede ser también que sea. Entonces, jarrito. Ajá. Puede ser en broma. Jarrito, no te vayas a romper. Oh, diciéndome. Florecita, perdona. ¿Cuál sería? Dice. Sí. Y yo. Perdona si no orí tu aroma. No pensé que. Ahí va el aroma. Ahí va el aroma. Sí, pero tiene que ver con también un grado de sensibilidad. A ver, a ver, nos debería hablar un psicólogo y orientarnos. ¿Por qué? No. Eso se ve muy fuerte. Nos debería hablar un psicólogo. Espérate, llevamos medio programa. Sí. Ya usted ve si después nos atiende. Pero, por ejemplo, es el, la víctima, como dices tú, es, tiene que ver con una parte de sensibilidad. Ajá. Y, pero también tiene que ver con una parte de responsabilidad. Totalmente. Y también tiene que ver ya con una forma de vida. Sí. Sí. Y, por ejemplo, en sensibilidad, entre nosotras, por como nos conocemos y nos llevamos, se dice con broma y ya explicas y demás y entonces se resuelve. Pero como alguien que ya vive de esa manera, ¿cómo acercarte a ellos para que no se dramaticen más o piensen que estás en su contra? Yo creo que es complicado, ¿no? Yo tengo... Yo prefiero alejarme. Por seguridad me alejo. Sí. Yo tengo... Yo tengo... No entrar en polémica. Tengo una amiga que es su suegra, o sea, es, es, la señora tiene tres hijos. Ya obviamente grandes, ¿verdad? Los personas adultos. Ya casados, ya la manga. De edad adulta. Exacto. Ajá. Y entonces ella lo que dice es que el, el, el victimismo de la mamá es así como marca diablo porque vive en otra ciudad, entonces de repente es de, ay, hijo, es que te puedo ir a visitar. Ajá. Pero la señora, bueno, camina, se mueve, habla, o sea, está súper bien físicamente y, y entonces ya que está con alguno de los hijos en cuestión, bueno, ella lo vive, ¿verdad? Como, como no era, no era pastiza porque es noviazgo y, y vive el tema de, ah, pues me preparas a desayunar, o sea, el hijo, a la mamá, no que esté mal, no que no tengamos que consentir a los papás, pero volvemos en esta dinámica de que estoy aquí y pues tú me atiendes, ¿no? Incluso tratando de hacer a la pareja a un segundo plano. Claro. Ahí la víctima, ¿quién es? La pareja. La chica. La chica. Porque tiene que aguantar al marido Mandilor, bueno, pues la mamá y la mamá. Ah, bueno, apenas es la novia, ¿ves? Y la mamá musiva. Y la mamá musiva. La mamá musiva. La mamá musiva. Aquí la víctima, ¿quién es? Ay, ya pasó un bloque. Primera pausa, primera pausa. Me acabas de recordar un caso. Activar. Activar la memoria. Y ahorita que regresemos del corte les cuento un anécdotazo. Va. Volvemos. Te lo voy a dedicar, te lo voy a dedicar. Antes de entrar a hacer los spots a grabar, antes de entrar al aire, si hay que agradecerles a los chicos, nos cambiaron la escenografía. Mire, mire usted. Mire usted. Mire usted. A mí me encantó. Cosa que se esmera, cosa que agradecemos. Mira. Hombre. Hermosa. Gracias. Grande para la producción. Te puse a toda la vuelta. Sí, no me caben tanto, pero sí, mire. Todo. Cosa moderna, cosa bonita, cosa así. Muy limpio. Muy limpio, muy bonito. No, la escenografía, nuestra edad, no queremos decir verdad, pero pues. Pero va, va. Va, va. Va, va. Sí, no nosotras. Empatamos. Sí, sí, somos como de la época, pues. Gracias producción, gracias. Gracias chicos. Igual al canal Expresa TV por abrir otra vez sus puertas. Acuérdense que nos vemos en 18 municipios en todo el estado. Y nos sigan en nuestras redes sociales. Oigan, y lo más es, mire, se me paran los pelos, se me paran los pelos. Nomás les voy a enseñar estos. Se me paran los pelos. Porque aparte de que vamos a estar en tele, ya saben que todo nuestro sistema multiplataforma en las diferentes redes sociales que tenemos tanto en Expresa TV como en diálogos entre iguanas, vamos a hacer podcast. Exacto. Ahí estamos. De hecho, así viene nuestro. Estoy contenta, sí, estoy contenta, claro. Ajá. Porque regresamos al origen de cómo inició este proyecto. Y le mandamos saludos a Claudio Ibon. Salud a Claudio Ibon. Salud a Claudio Ibon. Bienvenido. Si te llega la señal. Si te llega el internet, ya sabes. Te queremos, te queremos y te extraño, maldita. A veces la traemos invitada para que nos cuente cómo la está yendo, ¿no? Sí, va a tener que estar ahorita 20 días, me comentó. Sí, aparte de mamalita le mandamos muchas. Sí. Sí. Nos la traemos. A entrevistarla ahora. Ajá, entrevistarla. Ah, sí. Que tiene mucho que decir. Pues, les iba a decir. Ella será víctima, imagínate lo que nos podrá contar. Anda, tenemos buenas historias. Ella tiene buenas historias. De víctima o victimista. Porque puede, o puede ser también la victimaria, quien lastima para sacar algo bueno. Exacto. Algo nos contaba. Podría ser. Podría ser. Ah, pues les contaba la historia. Sí. La prima de una amiga. La güera. La güera. La güera. La güera. La güera. Que tenía también la suegra. Vivían en una ciudad, pongámosle Guadalajara. Va. Y vivían en Guadalajara. Y entonces, este, se fueron a vivir a Guadalajara porque allá vivía la suegra. Ok. Entonces, el marido de la güera se lleva a la güera a Guadalajara. Y, pues, como la suegra quería a su hijo cerca, consiguió un departamento cerca de la casa de la suegra. Ay, qué bendición, ¿no? A dos, a dos puertas. A dos puertas de la, de la señora. Qué poca intensidad. Entonces, vivían muy cerca, ¿no? Y, bueno, la güera, pues, estaba, eh, podríamos poner que era la víctima de la situación. Y la victimista era la señora, ¿no? Entonces, la güera, pues, en ese crecimiento de matrimonio consiguen ya, este, comprar su casa. Y uno de los hijos, un segundo hijo, vivía en otra ciudad y el tercer hijo vivía en otro país. Entonces, el único que tenía más cerca era, pues, el esposo de la güera. Y, entonces, le dicen, dicho todo esto, este, cuando consiguen la casa en esa ciudad de Guadalajara, no era, obviamente, ni en la colonia donde estaban ellos. Ya sabes que si compras casa nueva, pues, está en las orillas de la ciudad. Claro. Y luego en Guadalajara tan grande, pues, hasta, por lo menos tomas dos camiones, ¿no? Ajá. Si es que no tienes coche. Y, no, felicidades las tías. Ah, ya tienen casa, no sé qué, felicidades. Y la suegra, sí. No manches, con cara de funeral. Así, con la cara de que ya le salió la lágrima. Se le metió el diablo. No, es que ya no los voy a ver, se me van a ir lejos. Me dejan. O si tengo al otro en el otro país, y el otro en el otro estado, y ustedes que los tenía aquí, y ahora, ¿qué voy a hacer? Y así como que, pues, tome dos camiones y nos va a ver, le dice la güera, ¿no? No, pero es que si yo los veía, pues, sí, los veían muy seguido, porque vivían a dos puertas de su casa, y ahora ya me abandonan, porque se iban a vivir a otra colonia. Entonces, fue tal así que el esposo visitaba todos los días a la mamá. Ay, qué horror. Para que ella no tuviera que ir hasta la colonia, donde tenían que tomar dos camiones, a visitarlos porque estaban viejos y no se sintiera abandonada. Qué horror, pero también cada quien se lo compre, ¿no? Claro. Porque también la víctima vive de la persona a quien victimiza, ¿no? Claro. ¿Le sigues alimentando ese victimismo? Sí, sí. Tal cual. Ahí se la pueden llevar mil años, o sea, se necesitan dos. Sí, exactamente. ¿Quién es la víctima y quién le alimenta todo eso a la víctima? Pero, obviamente, lo mencionábamos, la víctima hace eso para hacer sentir culpables a los demás, y entonces los demás empezamos a actuar conforme a lo que esa persona pide y empieza la manipulación. Ese es el problema. Sí. Tenemos que también estar conscientes de no caer en las redes de la víctima. Podría ser. Sí. ¿Qué prefieres ser víctima o victimaria? Ay, mi amor. Fíjate que, más que resolver la pregunta de víctima o victimaria, es que a mí me ha pasado, volviendo a lo del jarrito de Tlaquepaque, que sin querer te descubres como victimaria. Digo sin querer, no porque va a dar una responsabilidad, sino por el me vio feo. Les voy a contar un anecdotazo de la vida real. Es que ese que me vio feo es como el pan de cada día. Sí. Todo el mundo percibe que los demás tienen cierta… Pero es autopercepción. Como cierto… Es que justo es una de las características… Gente hacia la gente. Exacto. Es que no le caigo bien. Es que lo hizo porque le caigo gorda. Ajá. Viste, ni siquiera me invitó y como llegué… Viste la cara que me hizo cuando me vio. Ajá. Y tú estás acá en el rollo… Y la otra ni se enteró que fuiste. No, claro. Exacto. Entonces, yo sí he tenido un par de anecdotazos recientes. Nombres, nombres, nombres. Revisa la lista de las últimas reuniones. No, no, no. Están reservados. Las fotos del Facebook, ¿a dónde fue? Son información reservada hasta el… En el Facebook todo se sabe. En el Facebook todo se sabe. Cincuenta. Ándale. Por cuestiones de seguridad nacional. ¿Verdad? Por cuestiones de seguridad personal. Ajá. Y deja así, ¿cierto? Por protección a las víctimas. Por protección a las víctimas. Al victimario. ¡Pum! No, una vez me pasó con una chica ahora que estaba la pandemia. Yo sí soy despiste. Yo necesito como relacionar… Tengo buena memoria, pero sí necesito relacionar así… ¿Dónde vi tu cara con el lugar? ¿No? Para acordarme del nombre. Sí, por si vas a acordar de la… Porque si me la cambia el escenario… Oye, ¿dónde vi tu cara? Estaba así aquí cerca, cerca de mí. ¡Ah! Perdón, perdón, me resbalé. ¡Ja, ja, ja, ja! Se fui a otro espacio. ¡Ah, me importa! No, espérate. Pone Google Maps y pone la cara así. ¡Ja, ja, ja, ja! A nadie de buscar por imagen. Buscar por imagen. Buscar por imagen. Buscar por imagen. No, y entonces, este, llega esta persona con un cubrebocas, además, ¿no? Porque era pandemia. Y me dice… Menos la reconocen. ¡Hola, Elena! ¡Oye, Elena! Este… ¿Te puedo hacer una pregunta? Y yo… Sí, claro… ¿Estás enojada conmigo? Entonces… Yo fue así como… Me quedo viendo… ¿Cómo? Y le pregunto… ¿Quién eres? ¡Ah! ¡Santa María! O sea… Ni siquiera… Ni siquiera… O sea… La neta… No me acordaba de quién era. Tuvo pior… No me acordaba de su cara. Y con cubrebocas menos. O sea, ¿saben lo que es eso? La verdad es que, sí, me dejó de a seis. Obviamente, pues, sí vio mi reacción espontánea, natural. Cero falsa. Cero… De que yo, en realidad… Toda honestidad. Sí. De que yo, la neta, no sabía quién era. Y la cubeta de agua fría en la cabeza de decir… ¡Ay, no! Lo que me estoy proyectando. Sí. Así ya lo regué, no sé qué. No. Le dije… Perdón, pero no sé quién eres. Ah, no, no. Y se quitó el cubrebocas, ¿no? Es que soy yo, ¿no? ¡Ah, sí es cierto! ¡Maldita! ¡Cómo no me acordé, maldita! ¡Cómo no me acordé! ¡Cómo no me acordé! ¡Ojalá se me cae el gorra! ¡Se me sentaste! ¡Maldita! ¡Anda! ¡Se me olvidó que me caías gorda! ¡Pues no! Si no, hace un cazónota, maldita cara. Y la neta… ¡Soy bien despiste! Entonces, sí, fue un rollo así, como que le dije… ¡No, no, para nada! ¿Qué pasó? Ya me contó ella una historia así de que… Es que un día pasaba… ¿Y te quedaste escucharla? Pues… Le hubieras dado una… ¡No, no, no! ¡Ya es la víctima! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Ya es la víctima! ¡Ya es la víctima! ¡Ya es la víctima! Porque, aparte, les encanta… ¡Exacto! Les encanta también, dicen que les gusta… Bueno, escuchaba a un terapeuta que dice que ellos disfrutan… Viven, viven el drama de su vida. …disfrutan… …que parece que se alimentan de esa adrenalina de sentirse mal… Claro, claro… …o de causar un conflicto y problema con la gente que se mete. Yo que le hubiera dicho… ¡Es que… ¡Ah! ¡Es la juega! ¡Es cierto! ¡Una voz del más allá! 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 Oye, amistad, casi, casi… Yo creo que ella ha dicho, cuando se fue… ¿Todavía tuvo la desfachatez de decirle que… De desconocer el hecho? ¡Fue una grosera! casi casi no hasta eso que no yo creo que si se chivió pero que no hubieras contestado si siendo muy muy este perris ajá perris ignorándola pues es que si te caigo mal y 80% de la gente me cae mal que te cubre bocas y te digo o sea que ya sufrí eso hubiera sido Fabiola oye me hubieras mandado si y la grabas el 80% de la gente permíteme y le llamo a Fabiola Fabiola tengo un trabajo para ti no hasta me explicó la anécdota ahí es víctima y la verdad no yo ni me acordaba además de la situación que me planteó de que cuando habías ido y que estaban otras personas y que no saludé pues esto es que si pasa pero que nivel de autoestima a mi me va a importar un carajo decirle a alguien esta vieja no me saludó me importa un carajo como te caigan oye es también que pena justamente es otra característica del victimista que si nos toca así respira hiperventila te lo presto este el autoestima baja una es hasta acá yo la desataca perdón de tener mi acorde autoestima hasta los pies dicen pesimistas quejumbrosos exageran lo negativo son exigentes porque te demandan ahí lo que quieren no piden el favor no lo exigen les gusta llamar la atención perdón se lamentan y obviamente todo tiene que ver con una autoestima baja con una autoestima baja entonces con cosas así por la neta no se puede yo creo que es el equivalente a que a que pase vas manejando y pasa un auto y te pones el saco si le mienta la madre a alguien o si pasa rápido digo también porque una vez me pasó es que eso es de los automovilistas es el típico caso de ser víctima todo el mundo acelerado el calorón el calorón las brindas y todo lo estén y las están todos dicen todo pero aparte fíjate no sé qué por cuál uy chale te lo toman tan personal como si como si tuvieran una riña de años y se pueden bajar y darse y ni se conocen y ni se conocen una vez me pasó hace muchos años también a ver cuántas veces me lo he aumentado jóvenes saben cuánta saben cuánta edad tiene porque nuestras mamitas están en el cielo entonces ni fúmica ni fúmica ni fúmica mamás en su casa sin comer bien angusto tus palabras se me recuerda una vez me pasó así también que iba yo justo manejando en el carro y apenas iba así a asomar ni la orillita al carro y una señora echa la garra era cuando yo daba clases eran antes de las 7 de la mañana bueno exacto quién sabe qué tanto hacía la mujer así pero yo ni siquiera me había atravesado o sea como para darle un motivo y dije lo primero que me quedé pensando fue no manches o sea qué feo empezar tu día no han dado las 7 de la mañana y ya vas histérico ¿no? sí así amaneces y puedes ser víctima en la casa con tus hermanos en el trabajo en el trabajo ya está saliendo el painel pero si todos de una o de otra manera hemos sido con esa actitud víctima lo problemático es cuando nos quedamos en esa situación o que estamos intentando manipular a otras personas o sacando ventaja de esta actitud hacia los demás y creo que hay más problema con las nuevas generaciones y había problemas en nuestras épocas porque acuérdense que por ejemplo el bullying el bullying que pues es un término reciente pero a nosotros nos bulleaban y nadie sabía que era bullying crecimos bulleando y bulleados los hermanos los primos nos hicieron más fuertes lo que no te mata te hace más fuerte entonces es es sorprendente ver cómo les digo sin querer te conviertes en esa victimaria digo sin querer porque cuando menos te lo imaginas así de es que casi me hace llorar y tú a quién cómo que ni siquiera te das cuenta del hecho o ahora están los típicos de están ustedes dos platicando y se están riendo y yo volteo y les digo ¿qué? ¿por qué están hablando de mí? ¿se están riendo de mí? sí eres tú ya me acordé era como así era con ellos ¿verdad? te estaban riendo ¿quién me ha platicado? así pasa de verdad aparte de hablar ves mil cosas ascos te están riendo de mí perdón porque estabas con la cabeza en otra cosa también pasa cuando entras ganar de bronca cuando tienes ganado tú no le volcás le echas va por supuesto le contestas claro también dices tú de aquí me agarro y lo digo porque mi marido ya lo conocen que es todo bueno es todo tranquilo y aguanta es la víctima pero a veces me desespera que sea tan buena gente que digo tiene que tener algo malo este maldito le quiere echar pimienta y si ya lo encontré por ejemplo hay un vaso y agarro el vaso y también cuando él está como que ya se aburrió ash ash y deja el vaso y ya que empieza con el ash a mí se me mete el diablo ajá y empieza es que no lavaron viene no lavaron ah no anda permítanme la palabra cinco la que lava los platos aquí soy yo entonces quien no lo lavó fui yo porque no tienes el valor de encima la cara el corazón que yo no se lavar tú no lo lavaste habla en plural ajá para difuminar el hecho como vemos cinco al aire como tiene cinco mujeres que lavan trastes ahí no sabremos quién fue la muchacha la que está en el fuego la que viene en la mañana la que viene en la tarde esa ropa hoy decía en la mañana voy a tirar esta camisa yo ¿por qué? porque tiene como manchado aquí ya de desodorante yo sí pero ¿por qué se te hacen así? pues no lo hagan lavar bien y yo ¡pum! y yo tocó el botón de la victimaria ahorita les platico cómo se siente el muchacho ¿cuándo está internado la criatura? hoy estamos en el segundo bloque finalizando esa víctima somos víctimas al tiempo también miren para que vean le encanta agarrar mis cosas para romperlas me voy a poner de víctima aquí la víctima fue el chuncheste el ventilador portátil regresamos rapidito no se hagan las víctimas espérense te lo voy a dedicar te lo voy a dedicar pues sí ya nos salió el peine si hay cosas seguimos me acordé me acordé de una reciente de la prima de otra amiga ok ya bueno siempre las más comunes son las mamás la suegra en pareja cuando andas romanceando y bueno no voy a decir nombres porque si no pues va a ser el camino si nos llegan a ver pues que nos vean anótalo aquí anótalo para nosotros si saben pues una amiga se va conmigo a un bar nos fuimos a un bar el fin de semana y entonces tiene un pretendiente y le habla por teléfono con el pretendiente y le dice el pretendiente está en otra ciudad todas no son novios pretendiente también es un término que se nos nota en la edad de amistad pero bueno adelante su crush su crush su crush no es que sí el pretendiente porque pues para nuestra temporada el crush ya tiene sus que veres aunque no pase nada aquí todavía no hay que veres pero ok va y se delató el pretendiente el pretendiente entonces resulta y pasa que ella le dice voy a salir con una amiga hoy y el chico está en otra ciudad el chico también delató el fulanín está en otra ciudad y entonces me estás cometiendo el víctimo de la edad pero víctimo y bueno entonces ella muy cordial le dice voy a salir al antro con una amiga que hace mucho que no veo bla 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 y ya nos fuimos de antro y ella pues para ser cordial y que mira no sé qué se grabó un video yo le grabo un video me dice que se lo pase se lo manda al pretendiente y quien te grabó no no ella nos grabó para mandárselo a él y decirle ay mira está muy padre el ambiente cuando vengas hay que ir aquí nosotros tenemos logo de antro mire mire el logo de diálogos así ochenta bailando ahí era como un mood grupero muy a gusto verdad y entonces hay que ir por cierto hay que ir le manda el video para que diciéndole ay a ver cuando vienes que mire que la minta está muy buena va a quedar bien y suavizar sí entonces ya nos vamos a nuestras casas no sé qué y al día siguiente me dice ¿qué crees? pues que el pretendiente se enojó que si tuve el empacho de decirle a dónde iba a ir que por qué no le avisé a qué hora regresaba y ella pues no avisó ¿qué tenemos? ¿por qué andamos avisando? ¿por? por exactamente y cuando así chorro mil mensajes ya terminaron ¿verdad? no nunca empezaron a ser novios pues imagínate no se puede este hombre ya le está poniendo ahí hora de llegada y avísame exacto y al final bueno el punto más así de que mostró su victimismo fue cuando le dijo dice es que tú tienes la culpa si no me hubieras enseñado y si yo no me hubiera enterado que ibas a salir me hubieras enseñado en dónde estabas yo no me hubiera puesto así ya ves Mónica tú tienes la culpa exactamente así era el rol de víctima y justo pues yo anote unas de las que me acordaba frases que suelen decir los que se hacen víctimas y a ver si te suena si las has dicho o te acuerdas de otra atención es una tú tienes la culpa que te dice lo que pasa es que nunca me entiendes suena es que ya no me amas lo menos dice para que cedas a cosas que quieres que sucedan y pues no vamos aquí no es que ya no me amas y entonces ya los convences de que si hacen lo que tú dices pues es porque si te aman control dice no tampoco me lo hicieron tengo que hacer una escena para que me pongas atención es que hasta que me ves que me pongo así entonces me haces caso es que el victimismo es una necesidad de atención y dice siempre te lojas conmigo por nada porque puede ser un victimista intenso o un victimista pasivo que te hace que a tú saques la ira de que te salgas de tus casillas por su actitud manipuladora yo me iría por frases más como lo que dijiste de es que tú tienes la culpa o sea no yo te la hago pero es así como tú tienes la culpa pues para que me haces enojar ya ni las reglas para que me haces enojar exacto a mi cuando me dice que tú tienes la culpa bueno y ¿qué vas a hacer? ¿cómo la vas a resolver? te la vas a quedar puesta o luego te la vas a quitar exacto o también están los que no son víctimas pero se hacen la víctima con toda levocía y ventaja ¿no? como los hombres que quieren ligar los hombres casados que quieren ligar que salen con su rollo de es que la verdad es que la verdad es que la verdad me tiene que poder me decente y estoy con ella por los niños qué malo qué malo hacer eso caballeros eso no es de caballeros para empezar si lo han hecho le vamos a pedir que de favor alto pare si tiene mucho interés en cambiar de pareja lleve a la antigua pareja para que le dé una recomendación al actor se pongan de acuerdo y entregue el paquete exacto verá que no lo van a recibir volveremos al punto de solución la persona que se hace la víctima no asume la responsabilidad de sus actos y no se atreven a tomar la decisión responsabilizándose de ello para cambiar la situación que tienen si es que primero hay que quitar la suposición porque la suposición está muy metida en lo que les digo yo te volteo a ver porque me veo así ya hice mi novela yo no me regañó claro y qué está viendo con quién está en el celular que todos en algún momento bueno yo sí en algún momento llegué a ser babosadas de ese tipo ya lo dijo lo confesó sí la neta sí pero ya fue porque no te puedes quedar instalada hay psicólogos hay audios ahorita hay mucho 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 desarrollo personal un librito ahí está el tren se le pueden aventar al tren también más rápido no les decide es porque si lo están haciendo es que si les gusta ser víctimas de verdad hay que ser víctima pero en serio que se podría hacer no te puedes quedar en eso ya tienes que tomar responsabilidad de los actos salirte de la suposición está libre de los cuatro acuerdos y ya decir oigan la vida no es así hay que ser responsables no todo gira alrededor de ti pero también hacer responsables a los que están en nuestro a nuestro entorno porque si dejamos que la pareja el novio el crush el cuasi cuasi algo empiezan a tomar decisiones y a decirnos que sí que no y lo permitimos bueno pues entonces no nos necesitan dos como dijimos hace rato los hijos hay que ser los responsables de lo que hacen y de lo que no hacen que si pierden que si eres víctima porque te dejaste porque algún error cometió a vivir la frustración y resuelve o sea no te quedas en el papel que lo viva soy víctima pues sí pero levántate y dale otra vez y también porque muchas de las circunstancias así como explicarás Mayita de lo que estás haciendo tú en el celular y lo que piensa otra persona es como cuando vas y ves una película vamos las tres a ver la misma película y nos pregunta a ver evento los chicos de aquí ¿a qué te pareció la película? y tú cuentas tu parte Fabiola cuenta la suya y yo cuento la mía y son tres películas distintas porque cada quien tiene una percepción una interpretación hasta el estado de ánimo pero es la misma película exacto entonces cada situación es una misma situación perdón una distinta interpretación y cada quien es verdad o sea tanto como tú la viste está bien como tú la viste está bien como yo la veo está bien lo difícil es adaptarte o aceptar que otra persona piensa distinto que tú y de verdad el mundo no gira en torno a usted entonces el hecho de que unas personas estén hablando no significa que estén hablando de usted que se estén riendo no significa que estén riendo de usted que la voltearon a ver yo nada más le diría piénselo dos veces piénselo dos veces ¿por qué? ¿qué prefiere ser víctima? la víctima es la que pierde y a mí no me gusta perder vámonos ahora hay víctimas que siempre ganan porque encuentran y logran el manipular a la gente perdí yo digo pero la gente no sufre no sufre no sufre no sé si sufran realmente o les encanta estar así señales ok madre madre en el cielo perdóname pero por ejemplo mi mamá era así como que vamos a hacer esto y así toda animosa porque era súper animosa pero de repente le entraba como el de y si no sé qué y si pasa esto le dice mamá ¿por qué les gusta ponerles moscas al pastel? ya tiene lo padre y si y si y si porque es tan bonito ajá y ahí vas a ponerle una mosca en lugar de ponerle una cereza la gente se hace víctima por a veces por cobardía a veces por por falta de tomar la rienda de su vida y prefieren culpar a otros que hacerse responsable de lo suyo pero cuando puede ser ya de alto riesgo que la persona de verdad si tenga ya un problema más químico en el cerebro y pueda llegar a tomar otras decisiones y peligrosas ajá pero nos acostumbramos a y lo hacemos estilo de vida y cuando vemos a una víctima no hacerle no por si no la solapas le solapas todo su victimismo mucho más o sea te duele si ¿qué vas a hacer? exacto exacto yo creo que la pregunta de ¿y qué vas a hacer? ¿y qué vas a hacer con eso? hace mucho Rafa Rafa Márquez Moguel nuestro profe que le mandamos un saludo es eso ¿no? es como una técnica psicológica que él aplica que ya le dices todo y ¿qué vas a hacer con eso? y el ¿qué vas a hacer? te saca de inmediato totalmente totalmente de veras lo tengo que resolver justo me acordaste de esa con Rafa cuando tomamos ese curso de explicación mental en la segunda clase yo llegué de víctima por supuesto ¿verdad? andaba en la separación ya sabrás y entonces me dicen bueno ¿y tú por qué estás aquí? casi como de alcohólicos hablamos hola soy Mónica hola hola Mónica hola Mónica y le digo no pues es que yo vengo para desarrollar mi pensamiento y lograr resolver mi matrimonio y ya y entonces yo ¿por qué él? y empecé a llorar ok y ya esta vez mi parte de víctima y así como va Rafa me dijo ¿cuánto tiempo más te doy? ¿cinco minutos más para llorar? hola desde entonces hola desde entonces me atraganté así como Remy pasé mi lágrima que iba aquí la sorbí y me dice llora cinco y después me vas a decir ¿qué vas a hacer? y yo así bueno yo yo creo que para tragarse las palabras además de las lágrimas digo a eso vas a aprender a dejarte de hacer la víctima ser responsable de tu situación claro y saber ¿qué vas a hacer para salirte de ahí? es eso todo un tema de veras porque sí sí bueno es que hay gente que se la pasó ya o sea ya fue ¿no? toda la vida y no y no sale de eso creo también una típica de víctima que hacemos mucho o que mucha gente hace es que les llamas por teléfono por ejemplo y les dices ¿cómo estás? pues estoy pasándola ajá pero el tema no es digo claro que si es un buen amigo una buena amiga te preocupas si dices oye no no tengan piedad no Nancy no Nancy no si te escucharemos cuando cuando sea el caso cuando sea el caso pero hay gente con la que de verdad lo platicamos diferentes no pues me está pasando esto pero ya estoy haciendo esto me siento un poco así me siento un poco asado pero no que desde un principio que nos tiremos al suelo que digas no necesito hablar y pues tú eres mi amiga quiero hablar contigo pero hay gente que ya la toma de o sea que ya dices híjole ya lo tiene muy programado ya vamos a empezar ¿no? y poco a poco cuando uno va saliéndose de esa dinámica empiezas a distanciarte de las personas que están así entonces ya no los vas a ver ya no te vas con ellos si ven que me alejo de algunas personas son víctimas ya la salió la verdad si tú amigo de Fabiola tiene rato que no me junto con Digo es por analizarte fuiste el psicólogo tomaste terapia replantea el tema te dicen los terapeutas ¿qué hacer para salirte? porque se enfocan mucho en la parte negativa lo que dices le ven las moscas al pastel es cada día agradecer siempre te ponen ejercicios de agradecimiento para que primero veas en tu vida todo lo bueno que tienes simplemente el hecho de que ahorita estamos nosotras tres aquí buenas y sanas más buenas que sanas pero vemos escuchamos nos movemos estamos completas estamos aquí con los chicos del estudio nos estamos volviendo a ver después de un rato con el podcast muchas cosas para agradecer que te pueden entrenar a tu cerebro a que pienses diferente cambiar el chip simplemente el papel de víctima al final de cuentas no es cómodo no deja nada bueno es decir como que que flojera vivir de víctima la verdad si hay maneras de pasársela bien de pasársela padre como para tener que estar poniendo cara de compungido y ahora que hacer mencionaba Fabi hace un rato la generación de cristal en algún momento comentábamos quien formo a la generación de cristal y dices ouch pues nosotros como adultos entonces que hago como adulto para ahora volvemos a evadir la responsabilidad yo no tengo hijos Fabiola que tiene bueno pero incluso me da culpa los alumnos también cuando uno llega a ser docente también tienes no es toda tu responsabilidad pero también una parte de labor de impulsarlos a que no sean así hasta la influencia con los sobrinos exacto y en ese sentido es bueno nosotros nosotros estamos formando que le voy a decir dejarlos que se tropiecen dejarlos que se equivoquen dejarlos que pierdan dejarlos que se frustren que lloren que se frustren que no les vaya bien que no les resuelvan que a ti vas adiós en este programa si somos víctimas se puso de víctima y ya se quiere ir bueno pues la solución está en nosotros mismos agradeciendo lo que tenemos y transformando de lo negativo a enfocarnos un poquito más en lo que tenemos bueno así es pues fue un placer estar de nueva cuenta con usted empezar esta tercera temporada y pues aquí nos estamos viendo gracias chicos y escuchando por la bienvenida por la escenografía gracias por todo el mobiliario y ustedes por volverlos a sintonizar en el canal 1515.1 de su televisión por cable gracias esto fue diálogos entre iguanas quieres ser una víctima de las iguanas aquí te esperamos diálogos entre iguanas te lo voy a dedicar te lo voy a dedicar la belleza la belleza y y Gracias.